Tras endurecer los operativos en contra del robo a carga pesada en Jalisco, se lograron identificar dos rutas donde el fenómeno se había concentrado, uno donde se robaban componentes electrónicos y otro de mercancía de lujo y hasta alimentos procesados. El coordinador de seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, señaló que anualmente por ese delito se vincula a procesos 65 personas en promedio. Una de las rutas a la cual le pusimos mucha atención era saliendo de la aduana del aeropuerto de Guadalajara hasta los distintos nodos viales de periférico, donde se empezaban a dar robos en ese caso de distinta mercancía, pero la mayor afectación microcomponentes. En la otra ruta, dice, también se logró la detención de una célula criminal. Veíamos que privaban de la libertad al operador del camión, trasvasaban o vaciaban la mercancía y posteriormente lo dejaban abandonado. Ahí con los datos, con las características, se logra la detención y vinculación de ocho personas por robo de transporte de carga en modalidad de secuestro exprés, en ese tramo específicamente. Otro donde empezamos a tener problemas a mediados o el último cuatrimestre del año pasado y principios de este, fue en el tramo del macrolibramiento, donde de la misma manera ahí la carga era distinta. ¿Por qué? Porque ahí la carga era de mayor volumen, línea blanca, electrodomésticos, incluso consumibles, alimentos, etc. Con imágenes de Sergio Olague, Edor Daristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.